Evangelio de hoy, lunes 19 de octubre de 2020 Primera lectura Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios Hubo un tiempo en que estabais muertos por vuestros delitos y pecados Cuando seguíais la corriente del mundo presente Bajo el jefe que manda en esta zona inferior El espíritu que ahora actúa en los rebeldes contra Dios Antes procedíamos nosotros también así Siguiendo los deseos de la carne Obedeciendo los impulsos de la carne y de la imaginación Y naturalmente estábamos destinados a la reprobación como los demás Pero Dios, rico en misericordia Por el gran amor con que nos amó Estando nosotros muertos por los pecados Nos ha hecho vivir con Cristo Por pura gracia estáis salvados Nos ha resucitado con Cristo Jesús Y nos ha sentado en el cielo con Él Así muestra a las edades futuras La inmensa riqueza de su gracia Su bondad para con nosotros en Cristo Jesús Porque estáis salvados por su gracia Y mediante la fe Y no se debe a vosotros Sino que es un don de Dios Y tampoco se debe a las obras Para que nadie pueda presumir Somos pues Obra suya Nos ha creado en Cristo Jesús Para que nos dediquemos a las buenas obras Que Él nos asignó para que las practicásemos Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo responsarial El Señor nos hizo Y somos suyos Aclama al Señor Tierra entera Servid al Señor con alegría Entrad en su presencia con vítores El Señor nos hizo Y somos suyos Sabed que el Señor es Dios Que Él nos hizo Y somos suyos Su pueblo y ovejas de su rebaño El Señor nos hizo Y somos suyos Entrad por sus puertas Con acción de gracias Por sus atrios con himnos Dándole gracias Y bendiciendo su nombre El Señor nos hizo Y somos suyos El Señor es bueno Su misericordia es eterna Su fidelidad por todas las edades El Señor nos hizo Y somos suyos Lectura del Santo Evangelio Según San Lucas En aquel tiempo Dijo uno del público A Jesús Maestro Dile a mi hermano Que reparta conmigo La herencia Él contestó Hombre ¿Quién me ha nombrado Juez o árbitro Entre vosotros? Y dijo a la gente Mirad Guardaos de toda clase De codicia Pues aunque uno Hande sobrado Su vida no depende De sus bienes Y les propuso Una parábola Un hombre rico Tuvo una gran cosecha Y empezó a echar cálculos ¿Qué haré? No tengo donde Almacenar la cosecha Y se dijo Haré lo siguiente Derribaré los graneros Y construiré otros Más grandes Y almacenaré allí Todo el grano Y el resto De mi cosecha Y entonces Me diré a mí mismo Hombre Tienes bienes Acumulados Para muchos años Túmbate Come Bebe Y date buena vida Pero Dios le dijo Necio Esta noche Te van a exigir La vida Lo que has acumulado De quien será Así será El que amasa Riquezas para sí Y no es rico Ante Dios Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Gracias por ver el video.